Pues chicos si quieren ser de los primeros en ver mis videos lo único que tienen que hacer es darle a la campanita que aparecerá al lado de suscrito y darle a recibir todas las notificaciones de mi canal y ya sencillamente tendrían la notificación por aquí que friki ha subido un video. También recuerda que si es tu primer video te puedes suscribir, es un canal de cual no te vas a arrepentir y ese motivo de esta campanita lo hago porque es que la feed de youtube anda un poquillo mal, entonces como para que haya más apoyo en los videos y ese tipo de cosas pues es sencillamente fácil y pasos sencillos para hacer eso. Sin nada más que decir no les quedó tiempo y vamos con lo interesante del video chavos. Bueno mis frikisillos estamos aquí en un nuevo video chicos y en este video les vengo aquí pues a informar un poquito de lo que tendría que ser siendo lo que voy a estar organizando que va a ser un UHC, un UHC, el UHC frikis versión 2. Entonces chicos es muy fácil entrar a este UHC, no me voy a complicar la vida, no me voy a complicar la vida para entrar al UHC que es lo que tienen que hacer. Voy a dejar un tweet que lo voy a colocar ahora mismo aquí en vivo, recomienden gente. Ok voy a dejar este tweet, lo único que ustedes tienen que hacer es darle en lo que tendría que ser siendo responder y colocar UHC frikis game, frikis arroba no se barca o arroba bailón sumer por ejemplo, bailón sumer, o sea para la persona que ustedes quieran ver en el UHC pero siempre y cuando pueda estar. El UHC va a ser este sábado voy a seleccionar por este método unas 30, 25 personas más o menos y en el directo que voy a hacer el mismo sábado voy a seleccionar a unos cuantos más para que estén los suscriptores. El evento se va a realizar más o menos a las 2, 2 y media de la tarde, máximo 3. Entonces chicos es muy importante que ese día estén los que no entren, es muy importante que ese día estén para que los meta yo a la whilies del evento, simple, 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 no me voy a complicar yo la vida. Y así pues aseguro el jugador que no esté, meta un suscriptor que esté en el directo y que quiera estar ahí. Es demasiado fácil chicos como les dije, también me tienen que dar follow en mi twitter de UHC frikis, es bastante importante y pues el tweet este está en la descripción para que me vayan recomendando a sus personitas chicos, es relativamente fácil, no me voy a complicar la vida como en el UHC anterior. Pero pues bueno frikis, sin nada más es decir, los dejo, gracias por ver el video chicos, recuerden que se pueden suscribir si no lo están, si son nuevos recomienden el canal con sus amigos y nada frikis nos vemos en un próximo video, hasta luego.